Noticia de impacto en el matutino. Las lluvias han dejado inundaciones, barrios anegados de agua, colonias, sectores productivos en varios departamentos del país. En esta ocasión nos vamos a ir al departamento de La Paz, a la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, donde nuevamente es castigada por el meteoro que ha dejado barrios y colonias inundadas. Y por supuesto también pérdidas en algún sector comercial de Marcala, que es la ciudad más importante comercialmente, hablando del departamento de La Paz. Igual está pasando en el departamento de Comayagua. Hago comunicación con mis compañeros en vivo esta mañana, Sandra Pérez y Óscar David. Óscar David, ¿cómo amanece Marcala La Paz esta mañana? Buenos días. Muy buenos días, compañero. Un gusto saludarle. Pues aquí nos encontramos primero con la noticia, con el señor alcalde municipal, Juan Manuel Melgar, donde nos detalla todos los daños que ha habido con esta tormenta que ha estado pasando por nuestro departamento de La Paz. Muy buenos días, señor alcalde. Pues estamos en vivo para Canal 5. Difícil la situación que se está viviendo, Marcala. Buenos días, Óscar David. Buenos días, Ramón Matute y auditorio de TN5. El día de ayer, en horas de la tarde, hubo fuertes tormentas en la zona alta de Marcala, especialmente en la zona de Montaña Verde, Sabaneta. Eso causó inundaciones en la aldea de Florida. Se inundaron bastantes cultivos, cincas de café y hubo casas bastante dañadas, igual en el barrio de San Francisco. Pero lo más difícil que estamos pasando es que toda esta agua viene a cruzar la ciudad. Los dos ríos que cruzan la ciudad ya no es suficiente y ahora ya nos estamos en peligro latente. Donde nos encontramos con Óscar ahorita estamos en la planta de tratamiento de la ciudad. Una planta que le da el trato a todo el alcantarillado sanitario de nuestra ciudad y está en riesgo porque ya se está socavando. Y eso nos lleva a nosotros prácticamente a ponernos en alerta porque sería fatal que tuviéramos daño en las próximas crecidas de esta planta. Pero reconocemos que lo que ha pasado también nos ha hecho fuertes problemas en la zona productiva. Vamos a tener serias dificultades para sacar el café porque se nos han ido alcantarillas, pequeños vados, puentes que han tenido la conexión de las fincas de café. Y eso nos preocupa porque ya estamos prácticamente a un mes de iniciar la temporada de café y necesitamos reconstruir los caminos, los accesos y proteger la ciudad. Nos orienta directamente a cambiar nuestro pensamiento a futuro de la ciudad. Ya necesitamos nosotros proteger la ciudad y las inversiones deben ser de mitigación. Esta vez hemos estado en contacto ya con algunos organismos que nos apoyan de cooperación internacional a ver de qué manera podemos incorporar el presupuesto, proteger la ciudad. Eso es lo que nos toca para este año 2024 a partir de que entre el verano, diciembre, enero, nosotros tenemos que cambiar toda nuestra estrategia de desarrollo de la ciudad. Además que todo proteger lo que tenemos. Eso es lo que nos corresponde y esperamos de que no hayan más dificultades porque las tormentas faltan. En octubre es lluvioso en esta zona y eso nos obliga también a tomar control y exigirle a la población que vive en la ribera de los ríos que pueda buscar alternativas de solución y pasarse a vivir en zonas más altas para que no arriesgue su vida. Igual pasa con el comercio. Tenemos acercamientos con BUSAID, con un programa de gobernabilidad local que nos va a apoyar al ordenamiento de la ciudad y eso significa que debe haber retiros de construcción en la ribera de Río para no poner en problema la ciudad. Afortunadamente la tormenta de septiembre hizo que nosotros hace ocho días demoliéramos algunos puentes, también tragamos puntos estratégicos. Eso hizo posible de que no tengamos serios problemas y no en este momento tuviéramos algunas dificultades mayores. Agradecerle públicamente a la Cruz Roja que forma parte del CODEM, ha estado permanentemente, hemos estado con el equipo del CODEM en visitas a los barrios, a las colonias y a las aldeas para preservar la familia y que no haya tenido problemas la gente. Obviamente necesitamos nosotros invertir en viviendas para las familias porque también no solo es de sacarlas de donde vive la gente que está en riesgo, también ellos lo hacen por necesidad. Necesitamos construir viviendas para apoyarles en zonas más altas. O sea que nos está cambiando la panorámica de inversión para el 2024. ¿Alguna consulta Ramón? Ramón. Sí, observamos que Marcala sigue siendo vulnerable en los tiempos de lluvia. Alcalde, ¿qué le ha dicho el ministro del FIS? ¿Qué le ha dicho el ministro de la CIT? ¿Qué le han dicho de finanzas? Habrán desembolsos para ejecutar los proyectos que se necesitan porque la zona de la sierra llueve bastante y todo el agua de la zona de la sierra, de los pueblos altos de la sierra, Yarula, Santa Elena, Cabañas, Sopatoro, Santa Ana, toda esta agua va a llegar a Marcala. No he tenido ningún acercamiento con ninguna secretaría de Estado. Ya estoy acercándome directamente a la cooperación internacional para que sus planes de cooperación puedan apoyarnos en Marcala. Entendemos que en este momento es difícil poder intervenir puntos críticos con infraestructura, pero sí necesitamos que en la próxima semana tendremos que ir con los cafetaleros de la ciudad a punto cafetero para que nos ayude a reconstruir las carreteras. Esperamos que ellos puedan hacer alguna alianza con SIF. Pero específicamente con la Secretaría de Estado no hemos tenido ninguna intervención por el momento, porque recuerden que desde el año pasado estamos esperando la intervención, pero esperamos que una vez que pasen estas lluvias ellos puedan apoyarnos y que puedan empezar a evaluar los puntos críticos de nuestra ciudad para poder colaborar. Pero sí he estado en diálogo con la cooperación y esperamos acudir a otras distancias, porque también debe haber otros cooperantes que puedan apoyarle a Marcala, porque Marcala les pone café en Alemania, en Asia, en Estados Unidos, y creo que a través de los exportadores de café vamos a ver si conseguimos apoyo con algunos donantes que le compran café a este municipio y que nos puedan ayudar a proteger nuestra ciudad. Perfecto, alcalde. Bueno, estaremos atentos al monitoreo que se está haciendo. Vemos cómo cae el agua en la zona de la Chorrera, vemos cómo cae el agua fuerte en la zona de la isla, en la zona de Golondrina, también en el sector del Chiflador, el Eucalipto, es decir, hay bastante agua en Marcala y en esta temporada es lluviosa la zona que es altamente cafetalera. Gracias, alcalde. Muy amable. Gracias, David. Muchas gracias. Un saludo, Ramón. Gracias. Bueno, usted lo está observando esta mañana lo que sucede en Marcala, Departamento de La Paz. Repito, fuertes lluvias dejan inundaciones. Ahora, los trabajos de mitigación que hizo el alcalde y que lo dimos a conocer en vivo acá, esos trabajos el sábado anterior, han ayudado un poco para que el agua no encuentre algún tipo de obstáculo, principalmente en los ríos, tanto el río Guaralape como el río Perea, que son los ríos que dejan mayor cantidad de agua. Y repito, cuando estos ríos se unen cerca del barrio El Chuzmuy, allá en Marcala, deja una corriente de agua impresionante que inunda varios sectores allá en la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz. También está pasando lo mismo en el departamento de Comayagua. Sandra Pérez, con ustedes, que dejan las lluvias. Buenos días, licenciado Ramón Matute y amables televidentes de TN5 Matutino. Bueno, aquí ha dejado barrios inundados, licenciado, personas que tuvieron que brindarle ayuda a COPECO y precisamente el subcomisionado hoy tiene programadas giras también. Hay que recordar que él se encarga de los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucay. Es así que ha programado estas giras precisamente por los resultados de estas fuertes lluvias. Además, Comayagua estuvo varias horas sin energía eléctrica por las lluvias. Precisamente Darío Rivera nos amplía sobre el tema. Noticia de impacto en el baño. Sí, así es, lamentable, verdad, pero estamos en una temporada ciclónica y hemos tenido cinco días continuos de lluvia. Eso permite que el suelo se sature y que algunas quebradas o ríos, verdad, que cuentan con alguna basura sucio o con algunas alcantarillas que no están de acuerdo a la cantidad de agua que transcurre por ahí. En ese sentido, pues tenemos estas inundaciones. En la CGT, como puede ver, ya dimos respuesta. Desde anoche estuvimos evacuando a algunas personas. Gracias a Dios ya se habían autoevacuado. Estuvimos también haciendo alguna ayuda con nuestro equipo, con herramientas para que pudieran derribar algún muro que estaba sirviendo de retenida para la lluvia. Y hoy, después de la evaluación de daños y necesidades, estuvimos también apoyando con ayuda humanitaria, alimenticia y algunos colchones y algunos kits para estas necesidades. Sí, es crítico lo de La Paz. Tenemos algunos derrumbes en Chinacla y tenemos inundaciones en este momento en Marcala otra vez. Se repitió la historia, dada que ahí hay unos puentes que están mal diseñados, verdad. Y a esto hay que agregarle algunas cuestiones en los ríos de basura y también de troncos y de ramas. Y esto permite que se atasquen las alcantarillas y que esta agua pues suba el nivel y pueda inundar. En este sentido, pues estamos trabajando en la identificación, verdad, y cuantificación de los daños para poder dar ayuda humanitaria. No hay familias evacuadas ni albergadas, pero estamos pendientes, monitoreando a través del Comité de Emergencia Municipal. En lo que ha expresado el representante de COPECO en Comayagua, hay que recordar, verdad, que están trabajando con lo que él monitorea a través de los sedanes, porque él ha dicho, pues son tres departamentos los que tiene que atender, y hoy continuamente va de gira para seguir con este monitoreo. Esperemos, pues, a ver cómo se desarrollan las lluvias para este día. Y, por supuesto, en Comayagua nosotros estamos pendientes. Desde la Ciudad Colonial, este es nuestro contacto. Revisamos micrófonos a Estudios Principales. Gracias, Sandra Pérez, por este reporte también de lo que dejan las lluvias. Y tendremos más reportes porque también las lluvias se están dejando calles intransitables en los municipios del sur del departamento de Lempira. Ya iremos allá con nuestros compañeros. Igual pasa en la zona sur del país que también ha sido afectada por las lluvias y no hay tramos carreteros en buenas condiciones para el tráfico vehicular. Vamos con el resumen de las patrullas TN5 esta mañana. Y quiero comenzar con San Pedro Sula porque han retirado los cuerpos de los dos policías que fueron asesinados en las últimas horas. Orly Martínez con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, estos dos cuerpos fueron retirados ayer en medio de un mar de llantos por parte de sus familiares quienes desconsolados gritaban que era injusto lo que le habían hecho a estos dos oficiales de la policía que murieron en sus labores en el departamento de Colón. Cristian Baide tiene los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 de este miércoles con la entrega en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula de los cuerpos de los policías Felipe Santiago Rivas Izaguirre y Danilo Bucle Gómez quienes fueron abatidos a balazos en Santa Rosa de Aguán durante una persecución. Anoche los restos mortales de estos agentes salieron de la funeraria donde los tuvieron por unos minutos para luego partir a sus lugares de origen en Danilo y el Paraíso y la Mosquitia en Gracias a Dios. También en la misma morgue fue entregado el cuerpo de un comerciante que ayer en horas de la tarde fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo en la colonia Stevie de San Pedro Sula. Se trata del ciudadano Tomi Yafet Paguada quien según el informe preliminar de la Policía Nacional por medio de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI habría ingerido un potente fertilizante para la siembra de frijoles. Además fueron retirados por sus familiares los restos de quien en vida respondía al nombre de Eulalio Nicolás Hernández Pérez quien el pasado lunes fue atropellado por una motocicleta en el sector Cuyamel de Omoa, Cortés. Hernández Pérez fue ingresado en el Hospital Mario Rivas luego de haber sido referido del Hospital de Área de Puerto Cortés por las complicaciones en su salud y por la falta de especialistas en el centro asistencial porteño. Y la Policía Militar del Orden Público arrestó a un joven por el delito de tráfico de drogas en el municipio de Morazán, Lloro. Este sospechoso fue sorprendido por los agentes del sexto batallón y posteriormente trasladado hasta la Dirección Policial de Investigaciones, DPI de El Progreso Lloro para continuar de ese modo con el proceso legal en su contra. Además, al momento de la detención se le decomisó una arma de fuego y munición de uso prohibido misma que, junto con los estupefacientes, servirán como medios probatorios al momento del juicio. Bien, y la temperatura que vamos a tener este día en San Pedro Sula es que unas tormentas eléctricas dispersas tendremos para la ciudad de San Pedro Sula. Además, una temperatura mínima de 24 grados centígrados, una máxima de 34 grados centígrados y probabilidad de lluvia de 20%, al igual que una humedad de 69%. Licenciado Ramón Matute, quería aprovechar para mostrarles la imagen de la laguna de Jucutuma en San Pedro Sula, que la semana pasada fue declarada un patrimonio de vida silvestre. Y por eso estamos en este lugar, porque es un lugar muy bonito para hacer turismo durante este feriado morazánico. Así es que, la invitación para los sanpedranos para que puedan venir a disfrutar a la laguna de Jucutuma, que fue declarada por el ICF y la Corporación Municipal como un patrimonio de vida silvestre. Licenciado, vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin. Después de ver esta postal de la laguna de Jucutuma en San Pedro Sula, venimos a la capital de la República con el resumen de la patrulla TN5. Carlos Llanes, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días a todos. Listo ya con el resumen de la patrulla TN5 de la capital, el cual lo iniciamos con las incidencias generadas por las lluvias. Incidencias que los expertos habían dicho que comenzarían a darse a partir de este momento porque en la capital todos sabemos que no ha llovido mucho, sino hasta hace dos días como consecuencia del estado del tiempo que impera a nivel nacional. Por segunda noche consecutiva, la capital amanece bajo lluvias intermitentes que cada vez saturan más los suelos, exponiendo la seguridad de las familias que habitan en zonas de riesgo. Los efectos comenzaron a darse ya, pero como señal de advertencia por parte de la naturaleza, pues las consecuencias no han sido tan perjudiciales, aunque sí muy preocupantes, pues hay situaciones que son predecibles y aún así a muchos les toca vivir bajo esa zozobra, pues sus demandas nunca son atendidas, aseguran. Tal es el caso de vecinos de la colonia Germania, el sur de la capital, que anoche estuvieron muy cerca de experimentar una tragedia, luego que un árbol de Guanacaste de gran tamaño cediera ante la saturación del suelo y cayera sobre viviendas, vehículos, una calle y otros bienes, menos sobre personas o animales, por fortuna. El peligro que el árbol representaba fue puesto en conocimiento de las autoridades, aseguran los vecinos. Sin embargo, nunca se les atendió con cortarlo y lo temido ocurrió anoche. Sin embargo, son solo daños materiales los que se reportan y será en el transcurso de la mañana de hoy que los bomberos prometieron removeran la madera. Y en un punto más adelante del sector de Germania, transeúntes se reportaron de un leve derrumbe del paredón de uno de los costados de la carretera que lleva hacia el sur. Por ahora, fue solo una pequeña cantidad de piedras y tierra que bloquearon parcialmente la calzada. Y en temas policiales, desde la zona central del país, Comayagua se informa de la detención de un hombre por el delito de violación agravada. El acto configura la agravante porque, según la acusación, este sujeto ingresó por la fuerza a la casa de la víctima y también por la fuerza procedió a abusar sexualmente de ella y en presencia de sus tres hijos menores, a quienes luego amenazó para que no denunciaran lo ocurrido. Sin embargo, el sujeto de 42 años fue arrestado en la colonia Atenea del municipio de San Jerónimo, Comayagua, y por su conducta delictiva casi psicópata, se le investiga si es responsable de otras agresiones sexuales denunciadas en la zona. Y siempre desde Comayagua se informa de la detención de un anciano por el delito de violencia doméstica. Se trata de un hombre de 70 años que, a su compañera de hogar, ha venido agrediendo físicamente a lo largo de su matrimonio. Sin embargo, fueron testigos que ayer lo denunciaron y al llegar la policía para verificar la denuncia, lo constataron con tan solo ver las condiciones de la señora esposa, que es también de avanzada edad, por lo que lo pusieron bajo arresto y a la orden de la fiscalía correspondiente. Bueno, y como era de esperarse, las condiciones climatológicas han modificado los números en las temperaturas sobre territorio capitalino, mismo que amanece con una temperatura mínima de 19 grados Celsius, una máxima de 28. Las probabilidades de lluvia son muy altas, son del 70% para el día de hoy, mientras que la humedad es del 69%. Regreso al estudio. Gracias, Carlos Llanes. Vamos con Nahum Monge, patrulla TN5, Ciudad de la Ceipa. Buenos días. Gracias, licenciado Ramón de Gardo Matute, televidente de TN5 Matutino. El recorrido de una patrulla TN5 deja un agricultor detenido con presunta droga en la masilla Atlántida, así como también diferentes acciones policiales ejecutadas en las últimas horas. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en la ceiba Atlántida. Funcionarios policiales capturan a un agricultor en posesión de supuesta droga en la masica en el departamento de Atlántida. El sospechoso es un agricultor de 31 años de edad, originario y residente en el sector antes mencionado. El individuo se le decomisó una bolsa plástica transparente conteniendo en su interior 10 piedras de supuesta crack. Por lo decomisado, se le supone responsable de la comisión del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Funcionarios policiales de la UDEP 11 arrestan a un sospechoso por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión. El detenido es un albañil de 36 años de edad, originario de la isla de Rotán en Isla de la Bahía y residente en el barrio El Suampo, mismo sector donde cedió su detención. A dichos ciudadanos se le decomisó un total de 65 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, mismos que serán enviados al Ministerio Público como prueba para seguir con la investigación. Un joven de nombre Marvin Noé Alvarado Murcia, de 29 años de edad, se encuentra desaparecido desde el día de ayer a las 6 de la mañana. Él salió de la comunidad de Lombardía, en el municipio de Esparta, rumbo a San Juan Pueblo, en la Masica Atlántida. Sus padres se encuentran sumamente preocupados. Si alguien tiene información de su paradero, por favor llamar a los teléfonos 99-08-2669 y 96-96-1927. Cualquier información será de mucha ayuda para dar con su paradero. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante del recorrido de la patrulla TN5 y a las últimas horas de la noche de ayer se presentó un hecho lamentable donde un joven de aproximadamente 29 años de edad que respondía en vida al nombre de Erick Martínez Ramírez, de 29 años, se falleció tras impactar contra la parte frontal del puente Adenivel, frente a la colonia Irias Navas, en esta ciudad puerto de La Ceiba. De acuerdo a la información, él se conducía a bordo de una motocicleta y lastimosamente cedió este percance, donde perdió la vida este joven que laboraba como repartidor de productos en esta zona de la ciudad puerto de La Ceiba. Erick Ramírez, de 29 años de edad, lastimosamente perdió la vida en un accidente vial durante la medianoche del día de ayer. Y las temperaturas para este día en la ciudad puerto de La Ceiba, la mínima de 26 grados, la máxima de 31 grados, la posibilidad de lluvia un 40%, la humedad 75%. Lo que ustedes observan a esta hora de la mañana en esta imagen de TN5 Matutino es el espectacular amanecer que se vive a esta hora de la mañana frente al Cerro Pico Bonito, acá en esta ciudad puerto de La Ceiba. Y también a la distancia las hermosas piñeras, que son una de las partes identificativas de la zona atlántica del país. Y cuando usted ingresa, en lo primero que observa, esta producción de piñas y al fondo se observa también esta majestuosa imagen de Pico Bonito. Regreso con ustedes a TN5 Matutino. Fundación Teletón realizó el lanzamiento de campaña del evento Teletón 2023, el cual se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Tegucigalpa, a través de programa televisivo en vivo, el cual fue transmitido por Canal 5 y los canales adherentes a nivel nacional. Como es una costumbre, en el mes de octubre hacemos el lanzamiento del nuevo evento Teletón, que en este año 2023 se va a llevar a cabo los días 8 y 9 de diciembre, donde nos hemos establecido una meta de 72 millones y medio de lempiras. Esta meta es sumamente importante para que todos nuestros, los demás seis centros de rehabilitación integral y los unicores que tenemos en Choloma, Villanueva, en Santa Bárbara y en Coyoles Centrales, puedan continuar también brindando sus servicios. Es una obra que nuestro presidente eterno inició, una visión enorme que tuvo pues de poder realizar lo que es la Fundación Teletón, que ha venido brindando a lo largo de tantos años muchos servicios, ha logrado que muchos compatriotas puedan regresar a su vida cotidiana, regresar a su trabajo después de rehabilitarse en los diferentes centros que tiene la Fundación Teletón. El evento se llevará a cabo el 8 y 9 de diciembre del presente año. Los titulares son presentados por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Empresarios del transporte en Honduras quieren que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre explique al país por qué y para qué han solicitado al gobierno de Rusia una flota de 200 buses. Alcaldes municipales del interior del país lamentan la lentitud y el poco interés en rehabilitar tramos carreteros secundarios intransitables, producto de las lluvias que afectan estas zonas. Secretaría de Salud emite alerta sanitaria por casos de malaria y fiebre amarilla en migrantes que cruzan Honduras en busca del sueño americano, que en su mayoría provienen de Sudamérica. Entregan en la morgue San Pedrán a los cuerpos de dos policías que fueron asesinados en el Aguán en las últimas horas. Los titulares fueron presentados por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Miren, es lamentable lo que está pasando en la CA5 esta mañana, se reporta accidente vehicular. Tony Munguía, ¿está con el reporte? Bien, bien, es un accidente vehicular que se ha originado en la CA5 muy cerca del lago de Yohoa. Se nos ha informado esta mañana cuando un vehículo pesado, de carga pesada, ha impactado con un turismo. En este sector, de acuerdo a lo que nos ha informado y se ha dado este accidente vial, desconocemos si hay víctimas. Estaremos pendientes del reporte que dé la Policía Nacional para conocer de cerca cuáles son los resultados de este accidente. Esperemos en Dios que no existan fallecidos. Pero que si hay un accidente vial, que fue un encontronazo casi inmortal entre un carro pesado, esta máquina pesada, que usted mire este cabezal que impactó con un vehículo liviano en la CA5 muy cerca del lago de Yohoa. Este es el reporte que tenemos esta mañana en El Matutino. El experto Don César Quintanilla con las condiciones del tiempo para las próximas horas en el país. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de miércoles. En las últimas horas hemos tenido desarrollo de núcleos convectivos sobre el territorio hondureño y para esta jornada de miércoles va a repetirse. De hecho, los porcentajes de humedad relativa del viento estarán elevados durante esta jornada y hacia horas de la tarde y noche se elevan aún más. Mientras los acumulados, las proyecciones nos indican que la zona sur-occidental es la que más acumula en el territorio hondureño, la parte baja de Centroamérica y asimismo el sur de Guatemala. El Salvador también con fuerte acumulado. El índice ultravioleta estará elevado entre 10 y 11 para esta jornada, así que es bueno protegerse la piel y los ojos, por supuesto. Estos mapas en color gris nos indican los puntos donde esperamos la precipitación. El Salvador con mucha agua, lo mismo los departamentos de Honduras colindantes con El Salvador, zona sur, área del centro y algunos puntos del norte. No en la costa norte ni la parte oriental. El resto del territorio, al menos el 75%, esperando precipitación, con temperaturas que van hasta 34 en zonas de Olancho, 32, 34 también en la costa sur, 32 aquí en la parte norte, perdón, en el sur, 32, 30 aquí en el centro y entre 23 y 33 en la región occidental. Tendremos también proyección de temperaturas anómalas, con más de 8 cerca de Santa Bárbara, en San Esteban Olancho también, más de 7, menos 5 en San Marcos de Colón, en la región de Choluteca, menos 5 también en algunos puntos del departamento de Atlántida. Esas temperaturas anómalas, es decir, que no deberían de reportarse. La tormenta tropical Phillip, pues está depositando mucha agua y específicamente las antías mayores o menores lo han estado padeciendo y esta es la trayectoria que seguirá en las próximas horas. Sin embargo, está dejando ya un remanente de fuerte actividad lluviosa que causa destrozos en la infraestructura de Guadalupe y también en Dominica. Estas son las primeras imágenes que están surgiendo con motivo del paso de esta tormenta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia y se convierte en noticia que sea una noticia buena. La noticia positiva es presentada por el fiestón millonario de Choluteca que premia tus ahorros. Cooperativa Choluteca, creyendo juntos. Mire, la Cooperación Internacional de Japón colaborará con terapeutas en Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado de la ciudad de Dalí, El Paraíso. En una nota positiva esta mañana con Jorge Ramírez. Buenos días. Primero, con la noticia, así es Ramón. Yaica siempre ha sido un buen aliado para Honduras y en este caso con el Centro de Rehabilitación Municipal Gabriel Alvarado que de hecho tiene una alianza con Teletón de remitir sus pacientes allá si es necesario a Tegucigalpa. Así que verán 12 terapeutas el próximo mes de diciembre que esto va a fortalecer esta área. Nosotros, Cooperación Japonesa Yaica, tenemos un programa de voluntarios, cooperación técnica, cooperante técnica, digamos. Y aquí para el Centro de Rehabilitación de Gabriela Alvarado está llegando una voluntaria de fisioterapeuta en diciembre. Por eso estamos aquí para hacer una reunión sobre la actividad de voluntario que viene. ¿Cuánto tiempo estará y cuál es el servicio que hay que estará prestando? El voluntario que viene va a hacer colaboración para mejorar el servicio de área de fisioterapeuta. Y por dos años. ¿Dos años? Por dos años. Sí, ya hemos tenido dos voluntarios que hicieron actividad aquí en el Centro de Rehabilitación Gabriel Alvarado. Así que la voluntaria que viene será tercera voluntaria. Sin duda, compañeros, que es una excelente noticia y positiva, ya que el Centro de Rehabilitación Municipal Gabriel Alvarado de Danlí atiende pacientes incluso de Choluteca o Lancho y la mayoría de pobladores acá de la zona norte del departamento del Paraíso. Así que con esta buena noticia vamos a los estudios de TN5 Matutino primeros con la noticia. La noticia positiva fue presentada por el fiestón millonario de Choluteca que premia tus ahorros. Cooperativa Choluteca, creyendo juntos. Ramón Rojas, estamos en plena semana morazánica. Cuéntenos qué ofrece la gastronomía del departamento de Copán. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Venía que los empresarios de la gastronomía, los emprendedores están listos para recibir a los turistas que lleguen al occidente del país. Y la tradicional sopa de gallina no puede faltar. Hemos dialogado con Gleding Guerra, quien se dedica a preparar este platillo y otros. Escuchemos la continuación. Así es, Mariela. Gracias a Ramón también por la oportunidad. Pero sí, ya estamos listos y más que preparados para esperar todo el turismo nacional e internacional que pasa por la carretera de Occidente. Estamos ubicados en el kilómetro 102 de carretera de Occidente con una rica sopa de gallina india, con una especialidad en mariscos. Tenemos un chef muy profesional para mariscos. Tenemos sopa de res, sopa de mondongo y unos riquísimos asados. La gente que viene del norte del país y que viaja aquí a Occidente, ¿este es un punto que tiene que pasar para probar la comida local? Tenemos la gran oportunidad de fabricar sopa de gallina india, que es una de las más ricas de la comida aquí en Occidente, porque la preparamos de una forma diferente a como se prepara en el resto del país. ¿Este es una receta especial? ¿Qué es con...? Es algo sencillo, lo hacemos con gran amor y como lo hacían nuestras abuelas antes, como las viejitas de antes, ¿verdad? Con una albahaca y con orégano, con unos saborizantes naturales. Bien, las declaraciones de Gleding Guerra y bueno, y saborear una sopa de gallina india ahí en el sector de la entrada de Copán realmente es una exquisitez. Así que invitado Ramón Edgardo y a nuestros compañeros para cuando vengan al occidente del país. Con este informe, desde la fresca Santa Rosa de Copán, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. La noticia económica es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número uno de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Buenos días, licenciado. Me acompaña esta mañana Reisel Vilorio. Ella es subsecretaria de Turismo. ¿Cuál es el movimiento económico que se espera para esta Semana Morazánica? Bueno, en esta Semana Morazánica esperamos una derrama económica nacional y una oxigenación de la economía nacional en los diferentes departamentos y municipios de nuestro país. Es importante destacar que no hay una derrama económica que se pueda calcular como tal, sino que lo que vamos a ver es esa divisa y ese dinero nacional que vamos a dejar en los diferentes establecimientos, sobre todo desde el momento que salimos de nuestro hogar, dejándola con aquella persona que nos vende verduras o frutas en el camino, al bombero en la gasolinera, en los diferentes peajes, comprando desde alcitrones, otros guías, entre otras cosas, y hasta llegar hasta nuestro destino de origen. Así que es una derrama económica transversal la que vamos a hacer, apoyando directa e indirectamente a algunos empresarios, microempresarios de nuestro país. ¿Cuál sería el porcentaje en la ocupación hotelera que se espera también para esta Semana? Bueno, esperamos una ocupación hotelera bastante alta. En algunos destinos esperamos ocupaciones entre 90 y 95% de ocupación. Otros destinos que sabemos que van a tener turistas de día, entonces, por lo cual, su pernoctación en el destino no va a ser una pernoctación de dos o tres días, sino que va a ser una visita de día, la cual es importante también porque vamos a conocer más destinos a nivel nacional y aprovechar al máximo el tiempo de nuestras vacaciones. Bueno, muchas gracias, Arreís Albelorio, con esa información de todos los principales. La noticia económica fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número uno de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. La noticia del día es presentada por Banco Popular, donde ahorrar es seguro, aunque sea un lempira, piensa siempre en el futuro y en progresar. Es un proyecto de interés nacional la construcción del tren interoceánico, un sueño de siglos que ha tenido Honduras para conectar tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico y que este a la vez pueda servir de un flujo importante de mercancía para la región centroamericana. Lo ha dicho la Presidenta de la República, hay países como Estados Unidos y otros que están interesados en desarrollar este proyecto. ¿Cómo lo ve usted, don Nelson Ávila? Gracias por atendernos en el matutino. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, amigo Ramón Matute. Me parece que es una decisión correcta, pero una concepción diferente a la que se manejó en el siglo XIX. Es por ello que algún equipo de amigos nos reunimos al inicio del año 2000 y en el 2003 preparamos ese perfil de previabilidad que usted tiene ahí sobre el ferrocarril interoceánico oceánico en el entendido exactamente que no lo debemos concebir solamente como un ferrocarril para Centroamérica, sino que para el mundo, le adelanto, Honduras es lo más al norte donde conviene para el este de los Estados Unidos, para la Europa Occidental y para Honduras la construcción precisamente de un ferrocarril de esta naturaleza. es mucho más rápido llegar desde estos sectores hacia el sudeste asiático que por la vía de Panamá dentro del cual también en ese proyecto yo fui jefe del equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo que preparó todos los estudios de la región interoceánica en Panamá y ahí percibimos también que a través de Honduras nosotros ahorramos siete días de viaje por la latitud en la cual se encuentra Honduras comparada con la latitud de Panamá eso significa miles de miles de millones fundamentalmente en el entendido de ahorro de tiempo y costos y me agrada también que el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente la embajadora haya manifestado ese interés porque este es el tipo de proyecto como nosotros lo decíamos desde el 2003 que es altamente geopolítico también en este ya hace más de un año le escribimos a la presidenta Sumara Castro en ese contexto y le hablamos no solamente de ese proyecto sino que también de otros que en la gestión del presidente Mercelaya nosotros habíamos prenegociado precisamente también con Corea del Sur le adelanto este proyecto yo lo presenté a diversos presidentes desde el presidente Maduro luego en la época de Mercelaya lo tuvimos inclusive entre los proyectos de nación luego también lo tuvo el presidente Lobo entiendo yo porque me dijo mi amigo Germán Leicelar en ese momento diputado que ellos habían tenido una copia de este proyecto que yo le envié a usted y que en realidad sin duda alguna desarrollaría estamos dialogando con don Nelson Ávila reconocido experto en temas financieros y esto que usted mire en pantalla amigo televidente lo ha compartido al matutino don Nelson Ávila porque fue un proyecto de previabilidad para la construcción del carril interoceánico que fue elaborado desde el 2003 y que concluyó en el 2005 fue presentado a varios gobiernos este proyecto para que se prestara su ejecución ya ha retornado don Nelson Ávila le consulto en su momento que países estaban interesados en apoyar a Honduras con este proyecto interoceánico vea en el 2003 teníamos un problema y sabíamos que era un serio problema lo que lo griego dicen el primer problema era la voluntad geopolítica para construirlo porque se trata de un proyecto altamente sensible y yo sí creo que sí es importante poder tener una relación con China yo entiendo que Estados Unidos y China han manifestado interés pero quien ha sido mucho más explícito ha sido el gobierno precisamente de los Estados Unidos manifestaron su interés Corea del Sur yo estuve en Busan precisamente en donde está el segundo astillero más grande del mundo y manifestaron su interés pero al mismo tiempo lo que nosotros planteamos era un modelo de negocio en donde Honduras pase a tener desde el inicio porque Honduras no tiene capacidad financiera para endeudarse por la cantidad de miles de millones que en ese momento nosotros estimamos en 10 mil millones de dólares dependiendo obvio de la opción tecnológica del modelo de negocio fundamental en lo que se conoce en realidad como un proyecto gran nacional que significa que son varios estados los que se unen varias naciones las que se unen y también unir al sector privado y es en ese sentido que nosotros hemos creado y propusimos también un modelo de negocio de esa naturaleza para que el proyecto sea finalmente propiedad de Honduras en 30 años por ejemplo bueno es importante también decirle a Honduras que otros países están analizando construir este tipo de proyectos por ejemplo Colombia está analizando fuertemente construir también un carril interoceánico y que le pueda hacer la competencia al canal de Panamá entonces Honduras está también con esta iniciativa que tengo entendido son 400 kilómetros de carril interoceánico ferroviario ¿verdad? 440 kilómetros desde Amapala hasta Trujillo que tenemos nosotros desde Amapala hasta Trujillo que creemos nosotros que es la mejor opción tecnológica para poder desarrollar también el este de Honduras me explico el sur el centro y el noreste de Honduras lo que sí lo que sí está claro y es importante por lo que usted dijo es que la mayoría de la corriente de mercancías que se establecen es entre Asia el sudeste perdón más el este de los Estados Unidos y la Europa Occidental y en ese contexto Honduras es el mejor país en la latitud no puede ser El Salvador porque El Salvador tiene aguas no muy profundas en el Pacífico y no tiene salida a la planta no puede ser Guatemala porque tiene problemas también de aguas y tampoco el Istmo de Tehuantepec porque la mayoría de los huracanes siempre llegan precisamente hasta el Golfo de México y eso pararía la circulación y eso no se puede permitir a nivel mundial Gracias doctor Nelson Ávila muy amable por atendernos en el matutino esta mañana Muchísimas gracias a usted Muchísimas gracias La noticia del día fue presentada por Banco Popular donde ahorrar es seguro aunque sea un lempira piensa siempre en el futuro y en progresar Los transportistas los empresarios del rubro se están preguntando esta mañana y le preguntan a don Rafael Barahona que anda de visita en Rusia ¿Por qué están solicitándole al gobierno de Rusia 200 buses? ¿Para qué y por qué? Tony Munguía Así es Ramón y esta pregunta la hacemos también al transportista Wilmer Kalix transportista de la capital del país ¿Hay preocupación sobre ellos porque podrían perder algunas concesionarias ya que se ha solicitado alguna flota de buses al país de Rusia? Buenos días Wilmer Bueno en las últimas horas ha trascendido que hay una petición de 200 unidades de transporte al gobierno ruso nosotros como sector transporte esperaremos que nos den información que si esas unidades de transporte vienen para los concesionarios que hoy tienen las concesiones o será que el gobierno puede iniciar un nuevo método de transporte al final hay que ver qué es lo que va a suceder no sabemos hay una nebulosa sobre ese tema esperaremos que haya alguna propuesta para el sector para que sigamos explotando las concesiones que la hemos mantenido por más de 50 años en el país al final hay que analizar también las propuestas de dónde vienen los buses creo que en algún momento antes de hacer la petición se hubiera consensuado con el sector transporte para saber si esas unidades pueden brindar el servicio que requiere la ciudadanía o el ambiente que hay en el país o en Honduras mientras ustedes se mantienen en suspenso Wilmer se mantienen preocupados por esta situación estamos hablando de una flota de 200 buses alrededor esa es la información que ustedes tienen claro se preocupa porque lo que trasciende mediática en los medios de comunicación es de que el gobierno solicitará 200 unidades pero no hemos consensuado esa petición de las unidades para ver qué unidades van a pedir o que si se van a poner a disposición del sector transporte en el país ¿cuántas concesiones hay así rápidamente? aproximadamente concesiones de transporte urbano en cuatro ciudades que son las que estamos suscrito en el bono compensatorio en más de 4.200 a 5.000 en todo el país hay más de 10.000 concesiones otorgadas sobre el transporte urbano e interurbano muchísimas gracias Wilmer Calix con esta información también nuestro compañero Orlin Martínez en San Pedro Sula tiene más información buenos días Orlin muchísimas gracias me acompaña Johanna Saldívar representante de la fundación Osobi bueno se están buscando los candidatos Johanna para que formen parte de la décima edición de los premios Getlas así es estamos ya celebrando este décimo aniversario en los premios Getlas estamos buscando a ese pan de Dios verdad este año estamos buscando esas personas que hacen todo dan esperanza a las personas sin esperar nada a cambio verdad en este décimo aniversario estamos hasta el recibiendo nominaciones hasta el 22 de octubre verdad así que hay tiempo para que usted que conoce a una persona que hace algo de manera que entrega su corazón verdad lo puede nominar a este gran evento entre otros requisitos tiene que ser mayor de 15 años una persona que tenga un alto labor social realmente no se ocupa que sea famoso no se ocupa que tenga nombre de hecho estamos buscando a esas personas que del anonimato hacen una gran labor ese es el único requisito que entregue su corazón háblenos un poquito del premio el premio bueno como bien lo decía usted estamos en nuestro décimo aniversario siempre buscamos la labor que el premio tiene es darle continuidad a este gran amor que el padre que nos dejó aquí en Honduras verdad y darle continuidad a esto entonces buscamos básicamente esto hacerle ver a la población hondureña que somos muchos lo que hacemos bastante para nuestro país y hacemos cosas buenas nos da un poco de esperanza en medio de situaciones complicadas que se viven verdad para finalizar cuando se cierra y cuando es el evento las nominaciones se cierran este 22 de octubre así que ustedes pueden ingresar a www.premioquetras.com y ahí nominar y la gala ya de galardonar a los tres finalistas es el 8 de noviembre muchísimas gracias Johanna Saldívar de la fundación Osobi bueno ya saben pueden ingresar a la página que nos ha dado y se puede si usted regula los requisitos puede hacerlo inmediatamente vámonos a una pausa comercial me acompaña el alcalde municipal de Erandique departamento del Empira Rudy Trejo pero también está el ministro del FIS con Carlos Llanes permítame alcalde porque la problemática de ustedes que es por problemas de carreteras que respuesta le da el gobierno que respuesta le da don Octavio Pineda a esta petición de ustedes porque tiene otro compromiso el ministro vamos con usted Carlos Llanes así es Ramón lo escuchamos a ver el ministro que planes tienen de que manera se están proyectando hacia esa zona occidental del país donde han reportado mucha problemática vial por el invierno y que no pueden sacar las producciones de los campos buenos días bueno muchas gracias por la entrevista y un saludo a Ramón y a todo el auditorio pues bueno nosotros hemos estado en contacto sobre todo haciendo las últimas previsiones previo a las emergencias que nosotros decimos que es la temporada más alta ciclónica sabemos que hay situaciones que se están dando en el occidente del país sobre todo a través de su alcalde en Erandique Lempira está hablando mucho sobre pegaderos que tiene y lodazales por así decirlo igual en Potrerío Cortés en el sur en el lado de Marcovia nosotros nos estamos desplazando con nuestras máquinas para poderlos atender porque usted sabe que la emergencia va por fases ¿verdad? y en este caso la primera fase es aguardar las vías de las personas y en segundo es la habilitación de los pasos y las vías así que dígale al alcalde que nosotros nos vamos a contactar con él para hacer lo propio para mandar las maquinarias mientras nosotros damos una solución definitiva que sería la tercera fase bueno específicamente es con el alcalde de Erandique con quien estamos enlazados en este momento entonces el mensaje es directamente para él para los demás por supuesto porque la zona la afectación es muy amplia si directamente con el alcalde de Erandique nosotros hemos estado en contacto sobre todo en la zona norte con el alcalde de Potrerío de Pimienta de San Manuel pero también menciona el alcalde de Erandique que nosotros lo vamos a contactar y nuestras máquinas van a estar llegando sobre todo para habilitar los pasos usted sabe que la habilitación es temporal por mientras se le busca una solución definitiva en este caso ya tendría que entrar la Secretaría de Infraestructura y Transporte ya sería un proyecto mucho más grande no sé cuáles son las condiciones actuales con las que está padeciendo la población de Erandique sobre todo en ese paso que menciona el señor alcalde a ver ministro la ayuda o los trabajos lo van a hacer directamente ustedes desde el gobierno central o van a canalizar ayuda con las alcaldías porque en una ocasión ellos pidieron dinero porque ellos conocen las prioridades de su pueblo bueno ellos a ellos se les dan dinero sobre todo el tema de caminos productivos verdad pero son para fines específicos para cajas puentes pequeñas huellas cajitas puentes entre entre otros tipos de proyectos verdad nosotros nuestro trabajo para hacerlo rápido tendría que ser de manera centralizada sobre todo porque la cartera de fondos nosotros la tenemos en nuestra secretaría hacerle traslado vía gobernación también es un tema que tendría que declararse emergencia como se declaró el año pasado a través del 24 2022 del PCM así que ahí habría que ver y sobre todo las disposiciones por parte de la Secretaría de Finanzas escuchamos en un momento al alcalde de Erandique Ramón González de estudio gracias Carlos gracias al ministro del FIS tengo dos minutos para usted alcalde por favor ¿cómo reacciona a esto que dice el secretario del FIS? buenos días buenos días un saludo a todos pues agradecido por la fina atención y la rápida respuesta todo lo que venga a ser la solución de la situación que tenemos en el municipio de Erandique nosotros lo agradecemos pongo a disposición los bancos de material que están disponibles a dar las gestiones necesarias junto con la empresa que puedan ellos delegar a que venga al municipio para salir de la emergencia y a esto pues agradecerle eternamente pues esta respuesta inmediata del señor ministro si él recalca lo que es también abogado licenciado Matuti a todos los televidentes y a los pobladores de Lempira yo le quiero pedir al cuerpo de ministros que en caso del municipio de Erandique ya tiene declaratoria de emergencia desde hace más de 15 20 días por el tema de las lluvias la emergencia municipal la tenemos declarada hemos puesto a disposición fondos municipales para habilitar lo más importante pero sabemos que no es suficiente estamos haciendo lo que corresponde de las transferencias y si un alivio importante que el municipio tuvo ahorita y está teniendo es porque se hizo una inversión con caminos productivos por la entrada del municipio de Dolores Intibucá pasando por San Antonio Valle y para último quiero decirles que el gobierno lo grande que tiene que hacer es como paró todos los proyectos y sobre todo los de Lempira porque el pecado de nosotros es ser de Lempira y por ser de Lempira pues se detuvieron los proyectos hay un contrato vigente con dos empresas la empresa Cermaco que es la empresa ejecutora y la empresa Conax que es la empresa supervisora para la ejecución del proyecto de tramo carretero desde San Juan hacia el sector del Carrizal en esas cláusulas de contrato establece la habilitación de una evaluación hecha en ese entonces redondaba los 14 millones de Lempiras y está en las cláusulas del contrato que solamente es que tienen que darle vida y a eso pues es un alivio del tramo que estamos exigiendo nosotros de los 18 kilómetros de Erandique hacia Barrio Nuevo de Erandique hacia el sector del Conal eso aliviaría a los 11 municipios del sur de Lempira una vía alterna rápida que también ya está establecido el contrato está vigente todavía la empresa está trabajando de a poco ahorita de San Juan hacia allá con lo que tiene dispuesto ellos en su cartera de fondos aún así es que le pedimos al ministro hacer inmediatamente ese ágil ese trámite gracias 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 alcalde Rudy Trejo y gracias ministro del FIS vamos con nota de cierre con Andrea Borjas esta mañana hasta aquí el matutino que pasen feliz día buenos días licenciado así es esta mañana me acompaña el doctor Lorenzo Pavón de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud ya que se ha emitido una alerta por malaria en el país doctor buenos días si buenos días efectivamente el fin de semana nosotros trabajamos en una alerta epidemiológica en vista que se había detectado una paciente con malaria de origen venezolana embarazada y que se fugó del hospital Santa Teresa a raíz de eso nosotros emitimos la alerta porque ya hemos detectado 15 casos de malaria en lo que son los migrantes también me comentaba que permanecen en constante vigilancia por la fiebre amarilla si hemos emitido dentro de la alerta el fortalecimiento de la vigilancia en la alerta de la fiebre amarilla en vista de que cualquiera de los migrantes que pasan la selva del Darien que es en Panamá y parte de Colombia puede adquirir la enfermedad entonces nosotros tanto el departamento de El Paraíso como el departamento de Choluteca son los que mayor flujo de migrantes tiene pero más tiene lo que es El Paraíso y tiene mayor concentración de asentamientos humanos temporales de los migrantes muchas gracias al doctor Lorenzo Pavón hasta que el matutino buenos días y Gracias por ver el video.